Si hay algo que amamos las mujeres, está dentro de nuestro clóset. Faldas, blusas, accesorios, lencería, pero sobre todo, zapatos. Por muchos que tengamos, nunca son suficientes. Los de tacón alto son mis preferidos. Cuando logro ponérmelos, me siento sexy. Empiezo a mover la cadera con gracia. Me imagino que tengo un cuerpazo. Cuando logro ponérmelos. Me imagino que la cadera con gracia. Me imagino que la cadera con gracia. No. No. Chihuahuas. Creo en la mala suerte. Todo está escrito. Por ejemplo, ser gorda. Fue el destino. Yo no tuve nada que ver. Pienso que hay un camino marcado para cada uno de nosotros. Pero también que hay fuerzas poderosas que lo pueden cambiar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi mamá ama de casa. Ya me voy. Sí, te portas bien. ¿Te cuidas? También. A mi papá le gustaba manejar en carretera, morder algo para concentrarse mejor y leer libros de autoayuda antes de dormir. Si tu deseo es torearlo, torearás. A mi mamá siempre le ha gustado hablar mucho, coleccionar figuritas de cristal y porcelana y ver viejas películas románticas en la cama. Una vez me ayudaron a dibujar, ahora seré yo quien te ayudo. De menos, sería escapado. Te voy a regalar uno cada aniversario. En el primer aniversario de bodas, mi papá le regaló a mi mamá un elefantito para la buena fortuna. Le prometió regalarle uno cada año como prueba de su amor. Y así lo hizo, hasta el día en que se murió. Pero, las noches en la obra eran muy solitarias. En un pueblo cercano conoció a María. Y formó con ella otra familia. ¿Cómo fue eso? Cuando se acercaba el día de dar a luz, un huracán entró por el Pacífico. La lluvia fue tan intensa que muchos caminos se cerraron. Por más que lo intentó, mi papá no pudo salir del pueblo para estar en mi nacimiento. En cambio, se quedó con María y recibió en sus brazos a Iván, mi medio hermano. Esa misma noche, mi mamá rompió fuente y tuvo que llamar a un taxi para ir al hospital ella sola. Los caminos estuvieron tanto tiempo inundados que mi papá no pudo regresar hasta varias semanas después. Un huracán. Se cayó el cielo, ¿no viste? Sí, ha de haber dado meses. Y así fue. Como cuando lo conocí, también presencié la primera gran pelea entre los dos. Maravillosa, qué bonita está. Se parece a mí tan preciosa. Nunca supe si mi mamá estaba enterada de la doble vida de su marido. Pero ya sea porque lo supo o porque lo intuyó, su matrimonio comenzó a resentir las largas ausencias. Bueno, eso sí. ¿Crees que con eso ya arreglaste todo? Mi mamá pensó que para lograr una mayor atención de mi papá, lo mejor era tener otro bebé. Hola. Como suele suceder en estos casos, más hijos solo ayudan a que la situación empeore. Tienes que trabajar, sino que mantiene la casa. Y por trabajar ya no te voy ni a conocer. Sofía, mi hermana, se pasó nueve meses en el útero escuchando el eco de los gritos de mi mamá. Tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Tal vez por eso Sofía siempre prefirió a mi papá. Y el amor era recíproco. Él no faltó a uno solo de sus cumpleaños. Yo no recuerdo a mi papá en ninguno de los míos. Sofía se convirtió en una niña caprichosa. Mi mamá la obligaba a comer y le prohibía levantarse de la mesa hasta que los platos estuvieran limpios. ¿Qué es esto de tirar la comida? Eres una berrinchuda. No. Pensé que lo mejor para mantener la paz familiar era comer por las dos. ¿Ah, ya ves? ¿Cómo puede ser una niña linda? A los diez años yo ya era gorda. Y Rosa, la odiosa amiguita de mi hermana, era la que siempre se las ingeniaba para recordármelo. Ramona, 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 Ramona Gorinez. Ramona, 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 Ramona Gorinez. Ramona, 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 Ramona... No, no. Mira. Esta muñeca es mágica. Si la abrazas y le pides un deseo, él es cara abajo, va a ser que se cumpla. Pero se lo tienes que pedir con muchas ganas. Es tuyo. Decidí usar el poder de la muñeca esa misma noche. Deseo que a Rosale vaya muy mal. 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 La noche del 25 de febrero de 1996 se sintió un terremoto de 7.1 grados de magnitud. Al día siguiente, fui con mi mamá a ver a la familia de Rosa, que tuvo que dejar su casa porque había sufrido daño estructural. Fue la única casa a la que le pasó eso en toda la colonia. Para mí, esa fue una muestra del poder de mis deseos. Mi mamá se veía cada vez más triste. Mi papá ya casi nunca llegaba a la casa. ¿Marcelo? ¿Marcelo Agudínez? Una noche en que sí llegó La pelea subió de todo ¡No puede importarte a la vecina! ¡Es alcohol! Le pedí a mi muñeca un deseo Que mis padres ya no pelearon ¡Te quiero divorciar! ¡Eso es todo! ¡Punto! ¿Pues sabes qué? No te voy a dar el divorcio, fíjate ¡Ay, sí, para que te largues contra esta vieja! ¡No te voy a dar el divorcio! ¡Cincado, fíjate, inccado! ¡Ya puedes hacer lo que quieras! ¡San los payasos! Harto de tanta discusión Mi papá hizo lo que siempre hacía Concentrarse en su trabajo Cien personas mueren al año Ahogadas con ese pequeño tapón de plástico Que llevan detrás las plumas desechables ¡Agustín! ¡Agustín! Me sentí responsable del desastre Había deseado que las peleas pararan Y pararon para siempre El funeral de mi padre Fue un acto revelador Es aquí A lo largo de su vida El doctor Godinez había estado a cargo De los servicios médicos De cuatro grandes construcciones O sea que fueron cuatro Las familias que formó Agustín Godinez García Padre amoroso y atento esposo Se las había arreglado Para sacar adelante A toda su prole Diez hijos de chile Dulce y manteca Que nos reunimos Por primera y única vez En ese funeral Incluso Mi papá logró juntar Para comprar un gran terreno Que a la hora de repartir No alcanzó para mucho Después del entierro Lo primero que hizo mi mamá Fue deshacerse de los elefantitos Que mi papá le había regalado Año con año Pasaron los años Con mi parte de la herencia Completé para el enganche De un departamentito En la colonia nápones Conseguí empleo Como asistente ejecutiva En una empresa de cosméticos Y dejé los estudios De administración Hola Gracias Este va a ser de tu escritura Ok Dulú, buenos días Buenos días Te presento a Ramona Hola Mi nueva asistente Ay, qué hermoso Ella está encargada Del departamento de ventas Ok Compras Memo, buenos días Buenos días Te presento a Ramona Mi nueva asistente Ramona, bienvenida Algunas cosas me ponen Muy nerviosa Oiga, discusa Disculpe, es que Sí sabía que es de mala suerte Tener un paraguas abierto En un lugar cerrado Bueno, yo no soy supersticioso Ramona Bueno, no hay por qué Tentar a la suerte No, oiga Antes de cerrarlo Dale una vueltita Para ahuyentarle Las malas vibras Una vueltita Sí está bien Desde ese día Memo no me soportó Lo que se te ofrezca Hola ¿La oficina de recursos humanos? Ah, donde está la gorda En la siguiente puerta Gracias La gente piensa Que los gordos Somos sordos ¡Gordita! ¡Gordita, sostérmelo! ¡Agárralo, por favor! ¡Ay! Gracias, gorda Gracias Aquí está En la presentación impresa Gracias También se las mandé por mail Y el licenciado Se la puse aquí en el monitor Por si quiere preguntar Muchas gracias Con permiso Eficiente la gorda Maravillosa No se quería sin ella Y yo estoy de acuerdo Si quieres ser feliz Has oído sordos A los malos comentarios Y yo era feliz A la hora en que llegaba mi jefe Yo ya le tenía listo Un café con leche de soya Dos de azúcar Y un plato de galletas Unas galletas maravillosas Que yo misma preparaba Todos los fines de semana El 25 de mayo de 2011 El Congreso de la República Aprobó reformas A la Ley de Inversiones Extranjeras Ese mismo día Un nuevo vecino Llegó al edificio Dos hechos Que cambiarían mi vida Para siempre Yo ya lo había visto Era el modelo De la publicidad De chocolates Como si alguien Que comiera tantos chocolates Pudiera tener ese cuerpo El efecto de aquel encuentro Fue inmediato No así el de los cambios A la ley A partir de ese día No sería necesario Que las empresas foráneas Radicadas en el país Tuvieran socios nacionales La empresa canadiense Forever Young Ya no necesitó De sus socios mexicanos La legión extranjera Llegó para analizar la situación Y cambiar las reglas Establecieron nuevas normas De etiqueta y comportamiento Ya Habrá que correrlos a todos Licenciado Ya quedó Ya quedó lo de sus boletos A Brasil Si se pudo hacer El óperio de la primera Nomás con las millas Gracias Ramona No se quería sin ti Con permiso licenciado Vemo No corras a nadie Espérate Ya déjate de ver las lonjas ¿Cuáles lonjas? Se llama músculo recto abdominal Lavaderos para ti, Choyte Deberías ir al gimnasio Te llamo el rato, ¿ok? Ok Bye, gordito Bye Bye Vamos a ver Bye Choy estará Claro No 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 Huele delicioso ¿Eres modelo? Sí ¿Y tú eres cocinera? No, lo hago porque me gusta Pues se ve que eres buena cocinando ¿Modelo? No, 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 no No, no, no Gordis, te dejo los nuevos catálogos de bisutería y cremería Luego me mandas tu pedido en el Face, ¿sí? Gracias, Lulu Ay, por cierto, te pasó a buscar el cacarizo de recursos humanos ¿Memo? ¿No sabes qué quería? No soy tu secretaria, gorda Señorita Godínez La dirección me echó llegar esta notificación En la cual se indica que la empresa de cosméticos Forever Young Ya no requiere de sus servicios No, ¿cómo? No, yo creo que es un error, ¿no? No, ningún error, señorita Godínez Oiga, pero el licenciado del Valle ya sabe de esto El licenciado del Valle es quien firma la notificación No, no, no ¿Cómo va a ser, no? Contabilidad le va a hacer una transferencia electrónica con su liquidación Muy generosa, por cierto Se ve que es usted la consentida del licenciado del Valle ¿Cómo voy a ser la consentida, Memo? Me está corriendo Memo, yo soy muy profesional Tú sabes cómo trabajo Llego bien temprano Me voy tardísimo ¿Cuándo le he cobrado las extras? Llevo muy bien el archivo del licenciado Trabajo muy bien, Memo, de verdad Todo por colorcito Eso está impecable No lo tome tan mal, señorita Godínez Piense que la crisis es una oportunidad ¿La oportunidad como para qué? ¿Para que me quede sin trabajo? Yo sí vengo a trabajar, Memo Yo no vengo y me la paso toda la tarde en el Face y en el Twitter y tomándome... Cálmese Ordinese Licenciado, nunca se ha quejado de mí, Memo O sea, le traigo sus galletas y todo Ramona, ¿es usted una buena trabajadora? Piense que quizás son otros motivos, no profesionales solamente ¿Otros motivos? ¿Como qué? ¿O qué? Piense un poco Su aspecto Esta es una empresa que se dedica a la belleza femenina ¿Y eso qué? Está usted pasada de peso, Ramona Tal vez le convendría buscar otro trabajo en otro rubro Donde no sea tan importante proyectar una imagen bella y saludable Sí, pues sí, ya Entendí Gracias, Memo ¿Ahorita? Shh Después te hablo, ahí viene Ay, ¿qué te corrieron? Pero ¿cómo? Si tú eres la consen, la más consen del jefe ¿Qué Ramona esto? ¿Qué Ramona lo otro? ¿Qué imiten a Ramona? ¿Qué siempre a Ramona? ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que te dijeron? Nada, sí, nomás Ay, pero no te preocupes que si yo me entero de algo te lo voy a decir, ¿eh? Gracias, Lulú Llévate los catálogos Ándale Cómprate algo Ante la tempestad, la compra Gracias, Lulú Buenos días, Ramona Ya se va Ya se va Ya se va Después de diez años de trabajar para usted Eso es lo que me dice Diez años de lealtad De andarle tapando sus chanchullos De maquillarle sus estados financieros De traerle sus galletitas Las galletitas en la mañana La fruta en la tarde De taparle a sus amantes Debería de llamarle a su mujer Y contarle que su marido es un pito loco Yo pensé que esto valía la pena Viejo cochino Afortunadamente no reaccioné así Buenos días, Ramona ¿Ya se va? ¿Por qué me faltaba conocer algunos detalles? Buenos días Buenos días Desde que supo que se iba a quedar sin empresa y sin empleo Del Valle se dedicó a hacer pequeñas y complejas operaciones de desvío de dinero Licenciado Buenas noches, ya me voy No se desvele mucho, ¿eh? No Dejó a Forever Young México prácticamente en la ruina Cambió mis galletas por frutas tropicales Y comenzó una nueva vida en Brasil Por eso, si yo hubiera escuchado No acordás a nadie Espérate No solo a Ramona Con indemnización Solo a ella Habría pensado que otra vez mi mala suerte era la culpable De todas formas, mi vida se derrumbó Que te iba afallen Que me, que me acabo No, esa es la confía De todas formas, yo me quedo ¿Que te corrieron del trabajo? ¿Cómo? ¿Qué hiciste? No hice nada, mamá. No hay ninguna queja así como profesional. ¿Y entonces? Nomás no voy a eso a decir nada. ¿Qué? Me corrieron por gorda. Ay, Ramona. ¿Pues qué? Pues que es una empresa de belleza y que les doy mala imagen. Quítate esos lentes y que estuvieras en la playa. ¿Qué pasó? Ay, pues ¿qué crees? Que a Ramona la corrieron del trabajo por gorda. Ay, mamá. Mona, es que era de esperarse. No puedes tener ese cuerpo y trabajar en una empresa de belleza. No, nomás fue eso, Sofía. También tuvimos nuestras diferencias. Niñas, ya. Dejen a esa pobre perra en paz. Eso no me lo habías contado, ¿eh? Es que no les gustaba lo del archivo. Es que qué mala onda. Porque lo hubieran puesto en la bodega o en alguna parte en donde no se viera. Bueno, pero si no estaban convencidos de su forma de clasificar, tampoco te iban a querer en la bodega, ¿no? Oigan, niñas, no, 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 no. A ver, a ver, a ver. Estos cojines los traje de China. Ni se les ocurra, cara. Ni se les ocurra volverlas a tu casa. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues, ¿qué hago? ¿Buscar otro trabajo? Le voy a hablar a Luis. A ver si sabe de algo. Creo que necesitaban a alguien para el archivo muerto. Sofía se casó muy joven. Quedó embarazada cuando tenía 19. ¿Quién sabe si fue una falla del método anticonceptivo o un descuido deliberado? Luis cumplió con su parte y antes de que la panza fuese notoria, se casaron. Como dirían los psicólogos, la relación de Sofía estaba marcada por la imagen del padre ausente. Después del nacimiento de su segunda hija, intentó reactivar su vida amorosa. Amiga, están bien finas. ¿Puedo? No, en unos días. Perfecta, perfecta, perfecta. Sabes que te crees mucho, ¿verdad? Pero no eres lo suficientemente hombre, pendejo. Ella no se daba cuenta, pero la relación era igualita a la que tuvieron mis papás. Y aunque Luis siempre fue buen proveedor... ...con el tiempo eso ya no fue suficiente. Luis, ¿dónde estás? Ya te llamé mil veces. Acuérdate que se lo prometiste a las niñas, ¿eh? Niñas, ya, que estoy hablando con su padre. ¿Va a venir? ¿Ya ves? Te están reclamando. Y déjame hacer ruido, que si no, no puedo hablar. Pero tú no nos prometiste. Yo no prometí nada. Pero me dijiste que papá venía a comer. ¡Mentirosa! Yo no miento, ¿por qué mientes él? Mamá es mentirosa. Calle. A ver, a ver, a ver. ¿Ya ves lo que me haces hacer? Sé un hombre de palabra y ven... Sofía. En buena onda, ya divorciate. ¿Se te ocurre decir eso enfrente a las niñas? Güey, ni están. ¿Tú qué sabes si mi pareja tienes? ¡Juanita! Aquí estoy, señora. No tiene que gritar. Te he dicho mil veces que la ropa que te regalo es para salir, no para que te la pongas aquí en la casta. Ay, señor, ¿para salir a dónde? Si me la paso aquí metida todo el día. ¿Ya está la comida? ¿Sí? ¿Sirvo? Sí, por favor. Oye, mamá. ¿Qué? Ese vestido me lo regalaste a mí. Ay, mi amor. Pero a ti no te queda. Estás muy gorda. Y no sabe todo lo que le tuve que meter. Ay, tú tienes cuerpo de pobre, Juanita. Todo te queda. Ay, cambié el día. Lo regalaste a mi vestido, Juanita. Es que no puedo creer que soy borradillo. Vamos a tener el mismo vestido. Ya, Sofía. Como si fueran ir a los mismos lugares y vestidas igual. No se trata de eso. Se trata de que vamos a tener el mismo vestido. Solo los va a usar para andar acá en la casa. Pues sí, pero al menos me hubieras dado chance de decidir qué hacer con él. Ay, ¿y qué vas a hacer? ¿A quién se lo ibas a regalar? Si ni amigos tienes. Y ni creo que adelgaces. Tú eres gorda porque quieres, porque no tienes fuerza de voluntad. ¿Creerán que en China no había ni un solo gordo? Todos eran delgaditos así, de muy buena figura. Y eso, que comían unas cosas rarísimas. Ya está la comida. ¡Qué bueno! ¡A comer! Sí, comida. Huele delicioso. Se ve que me quedó riquísimo. Me quedó. Ay, estos chingos. Son tan bonitos de bebé y después se ponen tan feos. Mamá, Brownie está dormida. A ver. Está muerta, vamos a... Luciana, no le hables así a tu hermana, ¿eh? Ramona, está muerta. ¡La mataste, Ramona! Güey, perdón, yo no sabía, güey. ¡Pobre perra! ¡Era la única compañía de mis hijas! ¿Cómo ibas a ver que estaba ahí el perro? ¡Perdón! Claro, con tanta grasa. ¡Ay, mis cojines! Harta. Estaba harta. Sentía que caía por un profundo hoyo negro y la única luz que se veía al final era la de mi refrigerador. Como siempre, busqué una señal de que mi destino iba a cambiar. Y sí llegó. ¡Perdón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ramona! ¡Ya me llegaron tus exámenes! ¿Hmm? Y no te tengo muy buenas noticias. ¿Cómo, doctor? ¿Tú sabes que está contraindicado extraer más del 10% de la grasa corporal de un paciente? No, no sabía. Bueno, pues, aunado a esto suponemos que tal vez tengas algún tipo de deficiencia cardíaca. ¿Esto no te hace una buena candidata para este tipo de intervención? ¿Cómo? ¿Tengo problemas en el corazón? Bueno, no. Habría que hacer exámenes al respecto. Pero lo suponemos dada tu obesidad. Doctor, yo necesito bajar de peso para conseguir trabajo. Pues nosotros te recomendamos primero bajar de peso y entonces operar. O sea, me está diciendo que estoy muy gorda para que me haga la liposucción. No, no. Por favor, mira tú esta clínica. Está espectacular. Está frente al mar. Tú te recluyes ahí tres meses y ellos se encargan de supervisarte las 24 horas del día. O sea que nada más me cobró un dineral para decirme que estoy gorda. Bueno, tú estás pagando por un tratamiento que apenas comienza. Y está muy bien comenzar. Pero ahora está en tus manos cambiada. Ser una persona nueva. Mejor. Doctor, yo estoy muy consciente de cómo estoy. Muy consciente. Precisamente por eso estoy aquí. Porque sí sé, sí sé que estoy gorda. Salí de ahí convencida de que no servía de nada perder mi dinero ni en dietas ni en gurús de la salud. Yo soy gorda y punto. Estaba sumida en mis pensamientos cuando un detalle me llamó la atención. las benditas señales que están alrededor. Hay que dejarse llevar por ellas para abrirnos la puerta a nuevas experiencias. a veces. ¿Qué es lo que quiera? Buenas tardes. ¿Quiere conocer el pasado, entender su presente, revelar el futuro? ¿Cartas, café de tarot? Tenemos precio especial por ustedes. Las cartas. Y sí se me antoja un café, pero tiene galletitas. Esto no es una pastelería, es un lugar espiritual. Oiga, ¿y esto es para qué sirve? Ah, no, no, no. Eso es distinto. Eso no sirve para revelar el futuro. Sirve para cambiarlo. ¿Cómo? No todo está escrito. Hay espacios que la fortuna nos permite rellenar. Oiga, ¿y eso? Una amiga. Está pasando por un momento muy crítico. La estamos ayudando a superar su pasado. Ve a comer también. Sí. Ay, oiga, ¿sabe qué? Yo creo que yo ya me voy porque tengo mucha... No, 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 no. No, no te puedo decir, no podemos romper la inercia, sería fatal. Corta. Aquí veo que tienes un gran problema Algo que no te deja vivir Sí, es que me acaban de correr del trabajo Pero hay algo más Una preocupación que no te deja en paz Pues ha de ser mi gordura Me acaban de decir que no me pueden operar Tú has tenido muy mala suerte Muchos problemas por sobrepeso Pero hay algo más Una persona con muy malas intenciones Una mujer que te tiene emburrada Una amiga quizá No, amigas ni tengo Una prima, una valiente Una hermana, puede ser mi hermana Una hermana, ¿cómo se llama tu hermana? Sofi Sofi No sé, podría ser una S Pero también puede ser una R ¿Conoces a alguien cuyo nombre empiece con R? Mujer ¿Rosa? ¿Será Rosa? Rosa, sí, puede ser Rosa Pero también puede ser Sofi Son las dos Pero Sofi, ¿por qué? Déjame ver Envidia pura ¿Por qué me tendría envidia Sofi? O sea, si es escorpión Y pues ya sabes cómo son las escorpiones Pues sí, tengo mejor cutis Y me visto mucho mejor Pero qué raro Oye, ¿qué hago? En verdad quieres hacer algo Porque el vecino ya está escrito Solo una fuerza superior lo puede cambiar Yo puedo ayudarte Pero necesito que lo desees Con todo, todo, todo tu corazón Sí Ay, pobre de su amiga Este escarabajo Me lo trajeron desde muy lejos Ya está curado Puede cumplir cualquier deseo Por extraño que este parezca Oye, ¿y cómo cuánto cuesta? Es caro, pero efectivo Yo no hago esto Por negocio serían tres mil pesos Oye, ¿por qué tanto? El poder de cambiar al destino Tiene su precio Oye, ¿le puedo pagar con cheques? No, 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 no No recibo cheques Ni tarjeta de crédito ¿Y de débito? Te voy a cobrar Solamente los tres mil La lectura de tarot Va por cuenta de la casa Todo lo que yo hago Lo hago de muy buena punta Ay, oiga, muchísimas gracias Asharim Uzveda Si quieres conservarlo Ponlo en una cajita de madera Con un poquito de agua Se alimenta de la humedad De las cifras De los hongos ¿Cómo que se alimenta? ¿Está vivo? Por supuesto que está vivo ¿De dónde piensas que saca su fuerza? Esa de la energía de la vida ¿Y cómo se usa, eh? Ah, es muy fácil De lo ponerte en la mano derecha Lo pegas muy seco En tu corazón Te concentras mucho Y pides algo que desees Con todas, todas tus fuerzas Oiga, pero no sé qué pedir Es que tengo muchos deseos Pues empieza por uno Pues como qué, o qué Ah, no se revisa tu pasado ¿Qué fue lo que provocó tu desventura? Pues pasado, pasado, pasado Escucha tu corazón Él te salva a conocer Gracias De todos los deseos Que pude tener ese día Me dejé llevar por el más inútil La venganza La venganza Inútil Porque Forever Young Ya había quebrado Julio, Julio y todo ¿Qué? Deja de pensar tanto en ti ¿Te estaba pensando? De eso no se trata el modelaje Si no me digas Ramona Hola Hola ¿Hoy no cocinaste? No, hasta mañana Mañana en la mañana Me encanta Huele delicioso Aunque estaba acostumbrada A aceptar mi suerte Sabía que el que no arriesga No gana Oye Te vi en el comercial De chocolates Está bueno, ¿no? Ajá Tú estás buenísimo Bueno Tal vez no fue tan así Julio Carajo Se nos está haciendo tarde Pero ese día Sí tomé una decisión ¿Qué? ¿La gorda andaba de femme fatal? Hola ¿Qué hubo? Ay, buenos días Ay, ¿puedo pasar? Hola Pásale Ay, qué bonito tu hogar Oye, no te esperaba Pero te ofrezco algo de desayunar No, no, no La verdad no te quiero molestar Este, ¿qué estás preparando? Unos huevitos Benedict Mmm, ¿tienes leche? Sí Light Ajá Ay, bueno, si no sería mucha molesta Me gustaría unos huevitos Un vasito tibio de leche Con una lagrimita de café Tantita azúcar para endulzar Un vasito de jugo de naranja Híjole, la naranja sí te la debo Pero, ¿toronja? Ay, no, la verdad no Es que me produce acidez ¿No tendrás un refresquito? Sí Oye, ¿y a qué se debe, eh? Ay, pues encontré tu dirección en el Face No deberías de poner tu dirección en el Face Es muy peligroso Se pueden acosar Ay, por Dios, Lulú A mí nadie me acosa Ay, a mí sí ¿Qué? ¿No debería estar en la oficina? ¿Cómo? ¿No sabes? ¿Qué cosa? Cerró la empresa ¿Cómo? Ay, sí Llegamos el lunes Y no nos dejaron ni entrar a trabajar Pero yo fui el viernes Y ahí estaba Ahora sí lo que estamos viendo Es lo de la indemnización Porque no encontramos a nadie Ni a Del Valle Ni al administrador Ni al de recursos humanos A nadie Y por eso pasé a verte Para contarte Y para ver si me haces favor De pagarme lo del catálogo De las cosas que te bendí Que me debes De la crema para levantar la bubi Y aplanar la panza Sí, es cierto Pero son 162.50 Híjole, ¿no tienes cambiado? Ay, no Bueno, no importa Convencida del poder De mis escarabajos Supe inmediatamente Cuál sería mi próximo deseo Oye, ¿te acuerdas de Carla? La pelirroja está la que iba Con nosotros en la escuela No, ¿qué pasó? Ah, no sabes Se murió No Overdose Horrible Es que se metía De todo, güey Aguas, ¿eh? ¿Y tú por qué Te enteras De tantos chismes, eh? Ay, pues Bueno, el Face De hecho, el otro día Estaba viendo Las fotos de Tamí Y no sabes Qué horror O sea, tenía una boca Y algo se hizo en la cara Mira nomás Eso no te va a quedar Dijo a la señorita Que sea de mi talla Sí, pero de tu talla Va a perder la gracia ¿Por qué siempre Se burlan de mí? Ay, es broma Si yo fuera como ustedes Les desearía muchísimo Muchísimo mal Ramona No hables así Es que siempre están Friegue y friegue Desde que éramos chiquitas Pero ya sé por qué Es porque me tienen envidia Envidia Nosotras Sí, claro Porque yo hago Lo que me da la gana Y estoy contenta Así como estoy Tú, feliz Si siempre quieres Agradar a todo el mundo Y ni novio tienes Ay, ¿pa' qué quiero novio? ¿Pa' que me salga Un marido como el de ustedes Que se la pasa Buscándose amantes? No, no, muchas gracias Ah, pues por lo menos Paga las cuentas Y se acuesta con nosotras Ay, Sofía, por Dios Luis hace años Que no vive contigo Ni borracho Se mete en tu cama Ah Como si tú tuvieras La vida sexual maravillosa, ¿no? Seguro hasta virgen eres Y entonces Quise tener dos deseos más Si hubiera sabido Que te ibas a quedar dormido Me hubiera ido a mi casa Para poder dormir No te hubieras tomado Dos tazas de café Antes de acostarte Te vale madre Es lo que yo haga Para acostarme, ¿no? Yo no sé por qué Discuto contigo Yo no tengo problema En meter a nadie En mi cama Pues parece que Conmigo sí tuviste Sí, contigo sí ¿Sabes por qué? Porque te sale lo gay Claro, como tú eres irresistible Todo el mundo dice Que te la pasas hablando De las nalgas de los hombres Ay, de las nalgas Que tú no tienes Estas nalgas Las quiere más de uno Pero se necesita ser hombre Para tenerlas No, como tú no tienes Ramona. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Me encanta tu vestido. Te ves increíble. Ay, gracias. Subí a revisar una cosa del gas. Está sorneando, ¿verdad? Ajá. Huele delicioso. Si quieres, cuando termine te subo unas galletitas. Me encantaría. Bueno, ya me voy porque dejé puesto el horno. Te acompaño, ¿no? Si quieres. ¿Te gustan los elefantes? Sí, esos son de mi mamá. Se los regalaba mi papá en los aniversarios de bodas. Mira, para que vayas probando. Están deliciosos. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué le echas a tus galletas? No, no, eso es secreto. Están buenísimas. Te hacen volar. No fueron las galletas. Las voy a vender. Voy a poner una galletería. ¿Una galletería? Como se diga. Las delicias de Ramón. ¿Te gusta? Sería un exitazo. ¿Verdad que sí? Sí. Así como vender sexo en galletas. Me voy moviendo. ¿Te puedo tomar una foto? Así, todo sumado. Ay, cálmate, vanidoso. ¿Un negocio? Ajá, una tienda de galletas. Ay, Ramón, vas a malgastar todo tu dinero. No, a todo el mundo le gustan mis galletas, ¿eh? Sí, especialmente a ti. Te vas a comer toda la mercancía y ese no es negocio. Ma, lo quiero hacer. Deberías de invertir en algo, en algo personal. ¿Como qué o qué? Pues no sé, en algo así que fuera de beneficio para todos. En verte mejor. Yo me veo bien. Ay, mi amor. Pero si mi novio tiene. Sí, tengo. A ver. Ay, Ramón. Ya deja de ver esas cochinadas en internet. Ay, no es de internet, es mi novio. Es que es modelo. Deberías pagar mi seguro médico que ya se venció. Mamá, ¿tú tienes dinero? Sí, pero tengo que dar un adelanto para un tratamiento que tengo que hacer con Friedman. ¿Con Friedman? ¿Va a ser con el inútil de Friedman? Oye, ya averigüé y es un gran doctor, casi un guía espiritual. Él me recomendó relajarme y afirmar mi personalidad. Es necesario sentirnos bien para vernos bien. ¿Cuándo te va a cobrar el patán ese para hacerte sentir bien? 80 mil pesos. 80 mil pesos es un dineral, mamá. Yo no necesito el dinero para el negocio. Ay, Ramón, no tires todo ese dinero a la basura. Mejor tú no malgastes en esas ridiculeces y déjalo para otro momento. No estoy malgastando. Tú no entiendes nada, Fíjate. Oye, mamá. ¿Qué? ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Claro, hija. Siempre hemos sido sinceras entre nosotras mismas. ¿Por qué borraste de tu vida a mi papá? Yo no lo borré. Él se murió. Pues sí, ma, pero tiraste todo. No te quedaste ni con los elefantitos de la buena suerte. Es que ya no soy supersticiosa. Soy budista. Yo creo que no te haría mal reconciliarte con el pasado. Ay, yo ya no pienso en el pasado. El secreto para sentirse bien es vivir el presente. Aconsejaba mi mamá, pero en realidad yo no podía con mis propios fantasmas. Ramona, Ramona. Ramona, Ramona. Ramona, Dolines. Y tú, Rosa, la chismosa. Y tú, Ramona, la trabona. Ramona, Ramona. Ramona, ¿qué haces aquí? Es que me sentí mal por lo del otro día y te vine a ver. Te veas molestado. Hola. Siéntate. No, muchas gracias. Tengo prisa. Solamente vine a traerte una cosita. Es que me estuve acordando de cuando éramos niñas. ¿Te acuerdas cómo me imitabas? Ay, sí. Qué diversión. Siéntate. Por favor. Qué tiempos. Míranos ahora con hijos, marido. Bueno, tú sigues siendo la misma Ramona de siempre. ¿Siempre tan simpática? No, no es cierto. Yo también cambié. Bueno, claro, estás más vieja. Como todas. Nada más te ves un poquito distinta. Pero bueno, cuéntame. ¿Qué has hecho de tu vida? No sabes. Si tú sabes todo de todo el mundo. ¿Te acuerdas cuando en la escuela te decíamos Rosa la chismosa? ¿Y a ti cómo te decíamos? La jamona. Ramona la jamona. Ramona Gordines. Ramona la tragona. Ay, qué tiempos. Rosa estaba muy sensible. Unas semanas antes se había descubierto unas bolitas en los senos y resultó que era cáncer. Había empezado un tratamiento de quimioterapia que no estaba funcionando. Yo no lo sabía. y ese día deseé que le fuera muy mal. Yo solo venía a traerte esto. Es para la buena suerte. Bueno, no voy a decirte mentiras. Voy a decir que está bonito, ¿verdad? pero... Gracias. Ya me voy. Está vivo. Qué asco. Me volví una deseadora compulsiva. Con mis escarabajos sentía que tenía el poder de cambiarlo todo. Bueno, le también se dice y no le underpabilones. Ahora, veis que hacen las costillas de piso catáno, motivation. Creo que Followering para crear la Expandemia emphasi que no es mucha, de la Stockad bungaña ha dicho cosas maravillososuineas y detail cuenta de eso, ya chegou con muchas mil gracias un mundo. Eso es un membro de la Promo de Estados Unidos y un nah, ya abandono algo. Era divertido. Yo sabía que a la anoréxica de Eva el olor de mis galletas no le iba a caer bien. ¿Estás bien? A pesar de que mi hermana no era la más buena onda conmigo, creí que lo mejor era darle una ayudadita con sus problemas. Igual y hasta se volvía más dulce. ¿Qué? ¡Ya, colegiado! ¡Niñas! ¡Ya! ¡Basta! ¡Sobol! ¡Sobol! ¿Sí? Hola. ¿Y esto? Hola. ¿Y Lupita? Ya no trabaja con nosotras. Ya no tenemos dinero para pagarle. Que tienes una esposa y tienes dos hijas, ¿no? Ah, lo cayó. Por defender lo que es mío, por no dejar que una puta venga y me destruya toda mi familia. Oigan, ¿ustedes por qué no fueron a la escuela? Mamá se quedó dormida. Mi papá no vino. Pues qué bueno, porque les traje un regalito. Claro. Claro, a ti te encanta que yo viva dopada si me sigues viendo la cara de pendeja. ¿Me estás diciendo drogadicta? Está precioso. ¿Cómo se llama? Está lindo. Todavía no tiene nombre, pero es perrita. Está bien. Sí, linda. ¿Cómo le pones? Pero es que luego te pido que me hables y no me... ¿Qué pasa? Está muy bien. Candy, ¿se va a llamar Candy? No, Brownie Dog. ¿Pero por qué? Si tú siempre le pones el nombre. Porque sí, soy la mayor. Ay, me chuga que siempre le pongas el nombre. ¿Y tú qué haces aquí? Les vine a traer un regalo a las niñas. Es una perrita. Pues, pero hay otro día. Mamá, no cachas. Se va a cagar por todas partes. A ver. Basta, Luis. Separarse de Luis era lo mejor que le podía pasar. Ya lo sé que hay otra mujer. ¿Ok? Ya. Ahora dile que no se ande gastando el dinero, mija, porque si no... ¿Qué onda? ¿Qué es eso? ¿Qué hora es? Casi las 10 de la mañana. ¿Qué? ¿Y ahora a usted qué le pasó? Ay, no sé, Juanita. No, no me siento nada bien. ¿Cómo se va a sentir bien si trae la cara toda deforme? ¿Qué? ¿Qué dices? A ver, pásame el espejo. ¡Ay! Ay, Dios mío. ¿Pero qué tengo que qué? ¿Qué me pasó? No sé, señora. Ha de ser por el botox. ¿Y mi celular? Lo dejé cargando. Correle, pásamelo, niña. ¿Qué? Ay, cariño, mi cariño. ¡Mamá! 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 Ay, Sophie. Ay, Sophie, mi amor. Y se les ocurre llevarme a un hospital público, ¿eh? ¡Dame, quítate! Y va, Lofanita. Ándale a Friedman para que diga dónde me interesa. Ya le dije que eso le va a salir en un ojo de la cara. Si es que le queda. Cállate. Y consigue a tu hermana. Ella tiene que hacerse cargo de mí. ¡Búscala! ¡Búscala! En algunos casos, el efecto de la toxina botulínica puede provocar debilidad muscular, visión borrosa, párpados caídos. Creo que veo borroso. Pero el examen que le acabamos de hacer demuestra lo contrario. A ver. ¿Y qué? ¿Entonces no me van a internar? Los estudios de sangre indican que no hay que alarmarse. No hay motivo para que no regrese a su casa. ¿Estás seguro? ¿No hará falta una segunda opinión? Friedman. ¡Mona! ¡Ya sé que estás ahí! ¡Ya vi tu moto! ¡Pues, Sofía! ¿Qué onda con tu celular, mamá? ¡Está en el hospitalito aquí en Bata! ¿Cómo que está en el hospital? ¿Qué le pasó? ¿En qué hospital está? Nada, que le dio una reacción alérgica por culpa del botox y se le hinchó la mitad de la cara y ahora le internaron y yo no sé nada del seguro. ¿Lo pagaste? No, no lo pagué porque les dije que necesitaba el dinero para el negocio. Ramona, no seas egoísta, ¿eh? En la vida, en la vida hay cosas más importantes. Bueno, ya, ahorita lo pago. Mira, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es depositarle una garantía a la clínica del doctor Friedman. ¿Friedman? Sí, Friedman. Porque además se la llevaron en una ambulancia y se la llevaron a un hospital público y está muy, muy, muy mal y no la podemos dejar ahí. Friedman, es un ratero Friedman, de veras. Ahorita lo deposito. ¿Lo puedes hacer en línea? Sí, lo puedo hacer en línea. Pues vas. Relájate, Sofía. ¿Y tú? Hola, yo soy Julio, el vecino amante de Ramona. Ah, pues, yo soy Sofía, la hermana menor de Ramona. Sí, ya lo sé. ¿Y qué haces? Soy modelo. ¡No! ¡Qué rando! Oye, Sofía. ¡Sofía! ¿Qué? ¿Reacción alérgica? Sí, ya te dije que se le hinchó la mitad de la cara. ¿Se le cerró la garganta o ronchas o nada? No, pero para ese Gollum ya está en un hospital público. La tenemos que sacar de ahí. ¿Qué? ¿A dónde vas? Ahorita vengo. Oye, ¿te puedo tomar una foto para el Face? Claro. ¡Ay! Ok. Ah, pero ya está bien. Ok. Bueno, pues, en un ratito vamos para la casa. Pero, ¿te pagan por viajar? Sí. Julio, ¿me ayudas con el cierre del vestido? Ah, claro. Ya hablé con Juanita, que ya está mi mamá en la casa y ya está mejor. Ya vamos para allá, ¿no? Ay, qué bonitas. Mamo, ¿cómo estás? Mejor. Me recetó esas medicinas, pero quisiera checarlas con Fridman. Con Fridman. Hija, ¿por qué me abandonas así? Mamá, cálmate. Nadie te está abandonando. ¿Por qué no pagaste mi seguro? Te dije que no lo iba a pagar. Tú te gastaste el dinero en el tratamiento ese que mira cómo te dejó. Esto no te va a quitar la ansiedad. Es que esas no son las que me recetó. ¿Y en dónde están las buenísimas que te di? Ah, no sé. Juanita. No sé, ya se dejó todo en el baño. Y tú, ¿por qué estás toda naranja? Es bronceado. Su mamá me pagó una sesión de tal. ¿Mi mamá pagó para que te broncearas? Ay, Juana, si tú no lo necesitas, tú naciste morena. Ay, sí. Y usted muy güerita, ¿no? A ver, hija. Vamos a hablar de madre a hija. Siéntate. Sé que no he sido la mejor madre del mundo, pero si alguna vez edí tus sentimientos o no te traté de la forma correcta, te pido que me disculpes, ¿sí? No pasa nada, ma. Yo te puedo ayudar, pero tus decisiones son tus decisiones. Créeme que todo lo he hecho por tu bien. No quería que sufrieras por ser gorda. Pero yo no sufro porque soy gorda. Lo único que siempre quise es que fueras feliz. Yo soy feliz, ma. Pero esa no es la felicidad. Ay, mamá, ¿tú cómo sabes? Sé sincera. Una gorda no puede ser feliz. Mamá, da igual, gorda, flaca, es lo mismo. Yo he sido flaca toda la vida y me la he visto bien difícil. No quiero imaginarme lo que ha sido para ti. No, ma, yo lo único que quería desde que era chiquita es que tú me quisieras pues así como estuve. Pero, hija, si yo todo lo he hecho porque te quiero. Sí, yo también te quiero, pero tú tienes una manera bien rara de demostrarlo. Es que me duele mucho que no hayas encontrado a alguien con quien compartir tu vida. mamá, eso no es importante. Tú tenías a mi papá y ni te pelaba. Y vean, lo hice a Sofía. Pero sí es importante tener un hombre a tu lado, un hombre que te ayude, que te cargue el carrito. Mira, si lo tienes mejor, pero no lo necesitas para ser mujer. Ay, oye. Ay, bonita, de veras que eres inoportuna. ¿Cómo ves? Está guapo, ¿no? Es modelo. Tiene unos ojos y un cuerpazo. Mira, mira. oye, ¿y te trata bien? Sí. Mira, no tenemos nada en común, pero sí, sí me trata bien. Bueno, mi vida es un drama, me voy al hospital. ¿Cómo que al hospital? ¿Y ahora? Opera una rosa. ¿De qué la operan? Tiene cáncer. ¿Vamos a estar bien, mamita? Ay, sí, nos vemos, mi amor. ¿Vamos a estar bien? ¿No sabe qué pasó con el café de acá al lado? Eres el periódico de alguna revista, ¿no? Ah, entonces no has visto el periódico. No, ¿por qué? ¿Qué pasó? Hubo una noticia bastante dura, ¿eh? Fíjale, te traigo el periódico para que veas. Ojo de chícharo, espera, mi caldito. Mira, aquí está el encabezado en primera plana, salió, mira, aquí está la diabla. Los secuestradores. ¿Eran secuestradores? Sí. Ay, mira, aquí sale el carabajo, ¿ya lo viste? Esa es la que mataron, la esposa del político. No lo puedo creer. La diabla era la jefa de una banda de secuestradores que fue descubierta por no tener en regla los papeles de la cafetería. Que en la noche se dieron unos gritos, pero que daban miedo. Hijo, no, no, no. Yo quería ir a ver, pero dije, ¿qué tal? Si me sale la llorona loca. No, no, no me voy a espantar mejor. Muchas gracias, señora. Oye, no, pésame el periódico. Ah, sí, perdón. Porque es de mi colección. Esta aquí salgo yo, si no, no lo le hacía. Gracias, señora. Ándale, pues. La diabla era una impostora. Entonces, ¿los escarabajos realmente tenían poder? ¿Qué? 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 ¿Qué hubo? ¿Por qué viniste si no es tu amiga? Pues, quería ver cómo estaba. ¿Tú? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ajá, ¿con Luis? ¿Todo igual? Ajá. Ay, Sofía. Ya deberías de divorciarte en serio. ¿Tú qué sabes, y? Cada pareja es un mundo, ¿no? ¿Y ese quién es, eh? Es el esposo de Rosa. Es un buen tipo, un poco ñoño, pero es bueno. ¿Era mi culpa el cáncer de Rosa? No era la primera vez que me sentía responsable por una tragedia. Pero yo no era responsable de que mi papá se la pasara todo el tiempo mordiendo cosas. una vez me ayudas a ti, ahora seré yo quien me ayude. Parece que ya está pasando. Todo salió muy bien, como relojito. Qué bendito sea Dios. Tuvo un pequeño sangrado, pero está controlado. En dos horas ya la van a poder ver. Guau, gracias, Pepe. Fuera de acá. Hola, Lulu. Hola. Ay, pasaba para ver si se te ofrece algo del catálogo. ¿Puedo pasar? Sí, pásale. Perdón, es que estaba en el baño. Me estoy arreglando porque va a salir. Ese Forever Young pues no había tronado. Pues sí, por eso vendieron todos los productos y un conocido mío los está rematando. Ahora sí que hasta agotar existencias. Tú sabías, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que la empresa iba a quebrar. ¿Cómo cree Lourdes? Ay, si fuiste la única que cobró indemnización. Porque me corrió del Valle. Sí, del Valle vació todas las cuentas y se fue. Se escapó a Bradfield. ¿Cómo? Con el boleto que tú le compraste. Yo no tenía idea. Ay, no te hagas. Todos nos quedamos sin trabajo y tú no te han llamado a declarar. Porque a del Valle lo están investigando. No, no me ha hablado nadie. Pues qué suerte tienes, gordita, de veras. ¿Era buena suerte o era algo más? Hasta poner un chicle en la punta de un lápiz para rescatar un arete es una decisión. Pues ahora sí, muchachos, vámonos. Hasta mañana hay que descansar. Hasta mañana hay que descansar. Adiós. ¿Te vas a quedar? Sí. ¿Por qué? Pues voy a trabajar otro ratito. Bueno, yo no te puedo esperar porque ando muy mal. Dar más de lo que esperan de nosotros, ser amables y cariñosos es también una decisión. me hubiera gustado compartir estas reflexiones con Julio y el local encontré un local muy barato en una zona bien difícil. Ramona, te la pasaste buscando días y días. Me das demasiada importancia. Todo eso iba a pasar con o sin los escarabajos. Hay uno que no te conté. después de poner el que puse en Forever Young, puse uno en tu casa para que me hicieras caso. Yo ya te hacía caso. Pero en realidad platicar no era lo nuestro. Los recuerdos son tramposos. También nosotros decidimos qué recordar y qué borrar de nuestra memoria. Qué bonita. Estoy bien. El rumbo de la vida no depende de un amuleto. ¿Te gustó? Y siempre podemos hacer algo distinto para cambiar las cosas. ¿Te portas bien? ¿Me acompañas a la obra? No, ni loca. Me voy, entonces. Besito. Una vez mejoraste, que estaríamos siempre juntos. La moraleja de esta historia, la vida es como una buena receta de galletas. Hay que batir 100 gramos de suerte y 100 gramos de esperanza. Mezclar con mucha delicadeza medio kilo de decisiones y hornear. Mamá, no pongas cappuccino, es muy caro. No, no importa. Pues si estamos en promoción, los clientes tienen que quedar a gusto. Esto va a estar lleno de viejas chismosas sentadas tres horas nada más con un cápter. Mamá, se nos acabaron las galletas. Dejen de estar comiendo, que si no se van a poner como su tía. Son para las canastas. Díganle a su tía Ramona que les dé más. Dice agua que se nos dan de esas galletitas. De las amo. Ahorita ya salen estas, ¿eh? Gracias, Juanita. No debería dejar que su hermana y su mamá la abandoné en tanto. Ay, Juanita, por mí, que se sientan las dueñas del lugar. Así yo nada más vengo a hornear y me da tiempo de divertir. ¿Qué, más sesiones de fotos? Casi todos los días. Y para la próxima te invito. No sé, señorita Ramona. ¿No se sacará de dónde el joven Julio? Hombre, si le encanta que lleve gente. Pues si es así, pues sí. Claro, a toda receta hay que ponerle un sello personal. Yo le agrego un poco de amor, una pizca de sonrisas y la cantidad exacta de erotismo. Porque finalmente, ser feliz es una decisión. Bueno, ya me voy porque tengo una cita cumplida. ¿Cómo con Frisman, mamá? ¿Otra vez? Ay, qué bárbara eres, de verdad. Es que ustedes le echan la cuchilla. 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 Es que ustedes le echan la cuchilla.